A continuación vamos a hablar de la oferta que le ha hecho el Barcelona a un lateral derecho en Europa para sustituir posiblemente a Serginho desde cara a la próxima temporada. Por otro lado Dani Alves, el otro lateral derecho culé, podría seguir en Barcelona. Hablaremos de su futuro, veremos una brutal noticia sobre Xavi Hernández y más noticias del Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia. Vamos a hablar de la fórmula del éxito de Xavi Hernández. El Barcelona de Xavi no tuvo su mejor día contra el Elche el domingo en el Martínez Valero, pero el cuadro a sus granas remontó el tanto inicial de Fidel gracias a los goles de Ferran Torres y Memphis, este último tras un penalti que protagonizó la polémica más comentada de la jornada. Justamente tanto el español como el neerlandés empezaron el encuentro en el banquillo. La primera decisión del legarense fue dar entrada a Ferran tras el descanso por un discreto Gabi y el extremo le cambió la cara al equipo. Volvió a estar poco fino de cara a puerta, pero el ex del Valencia fue de los mejores del equipo en el segundo tiempo y aprovechó un buen paso de Jordi Alba para igualar la contienda. Luego fue el turno de Memphis que provocó el penalti de Barragán y se encargó de lanzar la pena máxima con un golpeo magistral. No fue la primera vez que la dirección del campo de Xavi da sus frutos al equipo contra el Athletic Club de Bilbao. En la jornada 26, el legarense hizo varios cambios con 1-0 en el marcador y la clave estuvo en Gostman Dembélé. El francés fue genio y figura al marcar el 2-0 y ser el autor de la asistencia de los dos siguientes. Además, el 3-0 y el 4-0 se lo apuntaron Luke De Jong y Memphis, que también iniciaron el duelo doméstico como suplentes. No fueron tan cruciales los cambios como contra el Elche, pero sí sirvió para sentenciar a la escuadra dirigida por Marcelino García Toral. En menor medida, también sacó a relucir Xavi su improvisación en Mestalla, donde en el segundo tiempo, Aubameyang hizo la última diana de su equipo tras un disparo de Pedri, suplente de primeras que finalmente se convirtió en asistencia. El tinerfeño saltó al campo en el minuto 60 con Frenkie de Jong y tardó 180 segundos en participar en un gol. Vamos a hablar ahora de la posible renovación de Dani Alves. Dani Alves continuará en una temporada más en el Barcelona, según Sport. La directiva azulgrana iniciará contactos con su representante para prolongar su contrato y todo apunta a que la operación se solucionará sin problemas. Xavi ha quedado encandilado por el buen rendimiento de Alves y tan inmediato, ya que lleva varios meses sin equipo y parecía que le costaría sentarse de nuevo entre los culés, pero su nivel le ha hecho adueñarse del carril diestro de nuevo. Además, el Barcelona premiará su trabajo durante estos meses con una mejora salarial reseñable, pues comenzó su segunda etapa en la ciudad con tal cobrando lo mínimo para poder ser inscrito en la liga a partir de enero. Por parte de Alves, el jugador aceptará cualquier proposición económica que se le haga desde el Camp Nou. Su objetivo es seguir en el Barcelona hasta el Mundial de Qatar, jugar, ser protagonista y disputar con el Brasil de Tite la Copa del Mundo. Lo más sorprendente desde su incorporación es que no fuera inscrito en la Copa League como fichaje de invierno, pero el nivel de los otros tres candidatos por esos puestos, Ferran Torres, Adama Traoré y Aubameyang, terminó convenciendo a Xavi para el ataque. Mientras se negocia la continuidad de Alves, la dirección deportiva del Barcelona podría poner en el mercado a Minguesa y Dest, al mismo tiempo que tiene casi hecha la llegada del danés Christensen y va tras los pasos de Aspilicueta. Vamos a hablar ahora de la oferta del Barcelona a Mazraoui. Según informó Infoblaurán en su cuenta de Twitter, el FC Barcelona le ofrecerá un contrato de cinco años con un sueldo cercano a los 3,5 millones de euros netos más bonos a Nusserl Mazraoui para hacerse con sus servicios en verano y reforzar la banda derecha. El lateral derecho marroquí se ha convertido en uno de los objetivos del conjunto blaugrana para la próxima temporada debido a que necesita renovar la posición del lateral derecho, ya que convertirá en agente libre en verano debido a que termina el contrato con el Ajax de Amsterdam. Nusserl Mazraoui tomó la decisión de no renovar su contrato con el Ajax debido a que sentía que era el momento de cambiar de club para jugar en un equipo más importante y con aspiraciones a ganar títulos internacionales. El FC Barcelona está en la carrera final para hacerse con sus servicios en verano junto al AC Milan y al Borussia Dortmund, que también le harán una oferta importante en las próximas semanas para convencerle de fichar con ellos. El futbolista no ha tomado una decisión sobre su próximo club, pero no hay dudas de que firmar en el FC Barcelona es una oportunidad importante. El problema es que no se sabe si llegaría para ser titular debido a que Dani Alves tendrá un año más en el club y la llegada de César Aspilicueta le puede quitar terreno dentro de la rotación, pero es una apuesta pensando más en el futuro que en el corto plazo. Otros nombres por los que está negociando el conjunto blaugrana para que lleguen gratis en verano son Frank Kessier y César Aspilicueta, teniendo en cuenta que la llegada de Christensen está asegurada. Vamos a ver ahora cuáles son los cuatro equipos que están interesados en Clement Lenglet. El FC Barcelona ha realizado varios fichajes de renombre y planea seguir haciéndolo. Tras los fichajes de Adama, Obamellán y Ferran Torres, Xavi Hernández ha resuelto la papeleta del ataque con holgura y es que el técnico catalán está logrando revivir al conjunto blaugrana que parecía muerto antes de su llegada. Ahora el FC Barcelona debe centrarse en la defensa, ya que se baraja la posibilidad de que Piqué pueda retirarse a corto plazo y el único central de garantía con el que cuenta el Barça es Ronald Araujo. Eric García llegó para reforzar la saga, pero no termina de encontrar su mejor estado de forma. Pero para reforzar la saga, con otros nombres, como el de Andreas Christensen o Aspilicueta, el Barça primero quiere y debe deshacerse de aquellos centrales que no cuentan en la planificación blaugrana. Entre estos nombres están los de Samuel Umtiti y Clement Lenglet, siendo este último el central descartado por el Barça al que siguen más equipos. Sevilla FC, el cuadro hispalense con Monchi a la cabeza, podría estar planeando el regreso del francés al conjunto rojo y blanco. El Sevilla podría tener un problema de centrales muy pronto y es que tanto Diego Carlos como Jules Condé son objetivos de varios equipos, sobre todo en la Premier League, que podrían ir con todo a por ambos ante estas posibles bajas. Lenglet es una de las opciones más viables para incorporar al conjunto del Lopetegui y reforzar la defensa. Tottenham. El equipo británico a las órdenes de Conte busca refuerzos en defensa que les brindan una mayor garantía en la saga y el italiano confía en Lenglet, que en su primera versión ha demostrado ser un defensa de gran rendimiento y de mucha calidad, por la que el Barça le fichó cuando estaba en el Sevilla. Arsenal. Los Gunners buscan reforzar varias zonas del campo. Es uno de los equipos de los que más movimientos se espera en el próximo mercado de fichaje y es que el equipo de Mikel Arteta tiene huecos que suplir en todas las zonas del terreno de juego. En la saga confían en que Lenglet, descartado por el Barça, pueda reforzar la defensa inglesa y que pueda mostrar su mejor versión en la Premier League. Atlético de Madrid. El conjunto madrileño del Cholo Simeone también es uno de los interesados en el central galo y es que ya se especuló en enero con que el defensor del Barça llegara de forma de sesión al equipo rojiblanco. Lenglet es un fichaje recurrido y de bajo coste, por lo que su incorporación sería sencilla y es una de las razones que más atrae al Atlético, ya que la opción de Sven Botman se ha vuelto inviable. Y ya para acabar, vamos a hablar del consejo que no siguió Christensen para fichar por el Barcelona. Sten Christensen, padre y agente de Andreas Christensen, no se ha salido con la suya. Sten gestiona los asuntos profesionales de su hijo desde que se inició en el fútbol y se frotaba las manos con un nuevo contrato que podía obtener. Quedar libre el 30 de junio era una gran masa que quería explotar para obtener un gran contrato, con su pertinente y suculenta prima de fichaje. Sin embargo, la idea de Andreas iba por otro lado. El tema deportivo ha dominado en la decisión del futbolista que ha sido jugar en el FC Barcelona. Su padre prefería que renovara con el Chelsea, quien lo quería a toda costa y asumía el bonus pertinente por prorrogar el contrato o siguiera en la Premier League, donde prácticamente tenía donde elegir incluso, por dinero podía decantarse por el Bayern de Múnich. La propuesta económica del Barça no llegaba a los límites de los otros pretendientes, pero ha sido la que al futbolista le ha hecho más ilusión. También será un contrato importante, pero dentro de la nueva política salarial del club, mucho más comedida. Christensen quiere jugar con la camiseta blaugrana, atraído por el proyecto de Xavi Hernández y el peso que aún tiene el Barça en el mundo del fútbol. Ni su padre ha podido lograr que cambie de opinión y ya se ha resignado al deseo de su hijo, aunque su cuenta corriente no sume los mismos dígitos que en Inglaterra. Sven Christensen fue también jugador profesional. Defendió la portería del Brondie cuando el legendario Peter Schmeichel fichó por el Manchester United y se retiró para guiar a su hijo, quien levantó expectativas a una edad muy prematura. A los 15 años ya fichó por el Chelsea y su padre ha estado muy encima de él para que su carrera fuera simple por un buen camino. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!